Así comienza el sabor, vamos a bailar Para mi compadre el podcast, todos los chuntaros y señores Para Mr. Poco, tenga el sabor, suena Vamos a brincar, vamos a jalar Jalando y brincando, brincando y jalando Es mi país Suena Yamba, 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 yamba Se llamó la familia extranera Vamos los pelones de la magotcha de parte del estorbo ¡Qué sabor! Un marito para los niños arcoiris manchitos locos hasta grancas de San Isidro para la gente de la zona sur de Pueblita la Villa ¡Siempre! ¡Hasta la zona sur de Pueblita! ¡Y mi sopa de los chúntaros! ¡Ponga la cosa! ¡Juanito para las titanias! ¡Arturito Huerta siempre en Yampa Yampa! ¡Hasta los ángeles, California! ¡Y mi chamaco! ¡Organización chamacos! ¡Los de la noche! ¡Allá en Guamanca! ¡El Ecuador! ¡Cuácuá! ¡Cuácuá! ¡Yam, yam, yam, yamba! ¡Ese es Ibonacho, Ani! ¡Alvarré! ¡Iztapalapa! ¡Ángale! ¡Suena! ¡Todos los Hernández LBR! ¡Araquera! ¡Juanito para el Jan Mujera! ¡Toda organización Bloxar Sato Lucia! ¡Llegaron mis compadres! ¡Todos 77 Plus! ¡Carol, Chinito, Iñona! ¡Ese gordito, sencillo, Manfred! ¡Herris! ¡Roberto Munra! ¡Y con su padrino! ¡El Ecuador es mi país! ¡La música del Ecuador! ¡Órale! ¡Eh, eh! ¡Para el Botas que se lleva la noche! ¡Ahí están los cubrebocas! ¡Se ven! ¡Y a 50 varitos! ¡Ritmo! ¡Venga, somos! ¡Para el Vinche Estorbo! ¡Órale! ¡Cabrón! ¡Están tapando la cámara! ¡Están tapando la cámara! ¡Para los pelones! ¡Hasta la Magocha! ¡Adiós! ¡Han ido para los Princes J.G. ¡Ese Caritas de Cristal! ¡Puro Toluca! ¡Y mi compadre Ayocatia Estacuil! ¡Todos inseparables! ¡Fuerebel Sagatelco! ¡El Barrio Fantasma e llamberos! ¡En Little Esto! ¡Kón! ¡Fuerebel Sagatelco! ¡Juan, cuan! ¡El Ecuador, del Ecuador! ¡En El Ecuador! ¡Fuerebel Sagatelco! ¡P Datenz y Zolimar! ¡Puerebel Sagatelco! ¡Para Omar y Marina! Meriam Vero. ¡Allende El Papa! ¡Vamos! ¡fps! ¡P presence! ¡Qué bonito, qué bonito nombre! Aparte de mi jazado, los los. ¡Órale! ¡Para Luis Juárez! Toda la llamumanía. Aparte de mi compadre, ese chulo. Y toda la bandera. Mis niñas chamberas, ahí en la copa. Ajá. Todos hombres 18. Para Omar, Marín. Siempre y para siempre y por siempre. Yab, 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 oh. ¡Araquichis! Y los chamacos en la noche. ¡Adiós! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Es mi país. Todos Hernández y la LFR. Hasta Toluca. Era Beto Juanito. El Ecuador, el Ecuador. ¡Sigue! Es mi país. El Ecuador, el Ecuador. El Ecuador es mi país. Con placiéndolos de la buena música. Claro que sí, en esta gran ocasión. Queremos que enviamos un orden y un saludo para Sonia Montecarlo. Acertamos de llegar a los famosos sitios Montecarlo, 57. Para Sonia Montecarlo, creo que sí. Para el Jumbs. Jumbs Reyes Rodríguez. Y está la bandera de Jigipilco. Los internacionales polimorros. Ya están con los ojos en esta transmisión. Yo quiero dedicar este tema a la gente que nos acompaña por Omarcito. Para Marina, siempre llamó. Gracias a la gente de Pimpalta y en el Distrito Federal. Para Ricardo Flores, la gente de Sonido Libertad. Y Arturito Huerta, siempre llambó. Para Javier Lázaro. Allí en Coyotecumbia.